Aquí en el Estudio Pantalla de Cristal con Javier Solórzano, el periodista. Javier Solórzano, multipremiado, multireconocido, el primer periodista en la televisión mexicana que se atrevió a opinar con cobertura nacional en vivo. Javier, un gustazo aquí en el Estudio Pantalla de Cristal, un saludo a tus seguidores. Muchas, muchas gracias y ojalá nos acompañen aquí en el 22 en Pantalla de Cristal. Aquí, Canal 22, Pantalla de Cristal con Javier Solórzano. Miércoles, 21 a 30 horas. ¡Gracias!